Son más de cuatro años y hasta el momento nada. Se trata del muelle del puerto Malabrigo, que hasta la fecha no ha podido ser reparado, ya que la disposición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que pase de ser propiedad de NAPU a la región no se ha hecho efectiva. Según el presidente regional, la demora se debe a la sobrecarga de documentación que maneja dicho ministerio. Yo diría que el primer paso para que nosotros podamos actuar es que tengamos la resolución del Ministerio de Transportes en que nos trasciere toda la propiedad. No es tanto la voluntad política, es lleno de papeles, de registros públicos, subdivisiones, que lógicamente en el camino se tiene que ir resolviendo. La intención de mejorar las condiciones del puerto se encuentra vigente. Ya existe un proyecto que propone su reparación, valorizado en 10 millones de soles, pero mientras no sea propiedad del gobierno regional, no podrá mejorarse. Lo que pasa es que el gobierno regional no puede embarcarse, no puede embarcarse. En primer lugar ha avanzado en cuanto a los antecedentes y en los estudios, pero para poder aprobar un proyecto de mantenimiento del muelle, uno tiene que ser propietario. El tema volverá a discutirse en los próximos días entre el presidente regional y el consejero regional de ASCOPE, Luis Solano, para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de La Buena Pro.